No voy a decir de que los días se nos van volando, sino podemos decir que los años se nos van volando. Ya saben ustedes que estamos hoy precisamente, pues recordándoles a ustedes, amigos oyentes, que tal día como hoy, esta casa Radio Realejo cumple años. Así que estamos con 32 años y ya llevamos unos cuantos años, yo perdí la memoria, con nuestra amiga y compañera Reca Rani en su apartado de astrología. Y es lo que toca. A partir de ahora, en el guión toca darle la bienvenida, abrirle estos micrófonos a la compañera en este tiempo de radio donde de forma semanal pues nos encontramos aquí en estas ondas mágicas de la radio en el tiempo destinado a la astrología. Que ha venido bien hoy porque estamos aquí también de celebración de aniversario de la radio. Un saludo, Reca, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, sobre todo hoy porque ya estamos a puerta del fin de semana. Maravilloso. Oye, por cierto, por ahí nombre que estás de celebración, ¿no? Sí, aquí estamos hoy. Hombre, no hay celebración como celebración, pero sí es verdad que estamos como recordándolo también en la audiencia de que tal día como hoy pues se abría esta puerta para la información y estos micrófonos de Radio Realejo. 32 años hacia detrás nacía esta casa que es verdad, luego también lo hemos dicho y seguramente luego con mi compañero Isidro Pérez también lo recordaremos en este programa del día de hoy, que empezó primero siendo la frecuencia 107.5. Y ya luego se ha cambiado a la actual, a la que tenemos, la que nos designaron después que es la 107.9. Y con el paso de los años, estos últimos, pues ya estamos en internet y estamos pues con toda nuestra programación en el canal de YouTube, en las redes sociales. Hemos ido avanzando, hemos ido creciendo juntos, Reca. Muchas felicidades por también, entonces no me acerco, no hay tarquita. No hay, no hay. De momento por aquí, a esta hora, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Con el ambrito que me estaba teniendo digo, qué bueno, ya tengo la merienda segura. Bueno, pero de todas formas ya quedamos. Pues mira, pues muchas felicidades y no sabes qué día mágico, pues, se celebra este aniversario. Ah, pues venga, cuenta, cuenta. Porque es un día muy bonito hoy, porque hoy es luna nueva. Ah. La luna nueva en Sauro. Bueno, pues coincidencia, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer. Coincidencia. Pues felicidades, Radio Realejo, ¿no? Oye, pero podemos cantarle un poquito, ¿no? Pues mira, por supuesto, que le podemos, ya lo hemos puesto a lo largo de primera hora de la mañana, pero a esta hora tiene que sonar así. A ver, a ver, a ver, ¿cómo suena? Un cumpleaños. Revolución solar, eso sería Revolución Solar del Programa Astrológico. Felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Felicidades también para ti, porque fue más parte también de esta casa, de Radio Realejo. También todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, que siguen también el espacio de astrología. Y bueno, para tantas y tantas personas que están fuera de España, que nos siguen, que cada día son más, que nos consta. Un cumpleaños feliz, que por si alguien a lo mejor cumpleaños también en el día de hoy, pues que se sienta también felicitado desde la radio, ¿eh? Porque no los conocemos a todos, pero felicidades, ¿eh? Pues voy a dar felicidades porque alguien, una amiga... Ah, ¿la conoces? Venga, pues felicidades también. Carmen Nelly, muchas felicidades, Carmen. Que cumple mucho más. Sí, una Tauro, seguidora del programa. Muchas felicidades, Carmen, que no sé dónde estás cumpliendo, si en Tenerife o en algún sitio, o estás volando. Pues muchas felicidades, Carmen, ¿eh? Y que nada, estás cumpliendo la revolución solar junto a Radio Realejo. Y felicidades, José Manuel, en la parte que te incumbe en este programa, ¿no? Porque tú también llevas muchos, muchos años en Radio Realejo, ¿no? Pues sí, sí. Aquí estamos hace muchísimos, muchísimos años. Y hemos visto un poco y hemos crecido, ¿no? Como la evolución, ¿no? De todo lo que ha pasado a nuestro alrededor. Y estos micrófonos han sido fiel testigo del día a día. Y lo hemos ido contando aquí. Y luego, pues mira, se han sumado muchos amigos, muchas amigas, muchos compañeros, muchas compañeras y muchos oyentes. Y de eso se trata. La familia de Radio Realejo, que siempre va junta, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche, con toda nuestra programación. Bueno, pues Reca, da la casualidad, coincidencia, y es un día mágico hoy también, ¿no? Sí, bueno. Todos los días, para mí, creo que si sabemos ver desde el otro ángulo, pueden ser mágicos. Todos los días, como mi madre, yo le decía, hoy es el día de Dios, dice mi madre. Todos los días es el día de Dios, así que todos los días pueden ocurrir cosas bonitas, milagros, lo que nosotros llamamos milagros, porque la vida es magia pura. Sí, señor. Pero añadiendole un poco de condimento más, hoy es luna nueva. ¿Sabes lo que significa la luna nueva? Pues vamos a explicarlo, Reca. Bueno, hoy la fase de luna nueva se produce a 28 grados. De Tauro, eso quiere decir que el sol también está a 20. Cuando es luna nueva, pues están todos pegados, están conjuntos. Entonces, la luna y el sol están en el 2 grados. ¿Qué es bueno? Pues hace 15 días, pues fue luna llena. Luna llena es cuando tú tienes un proyecto y se termina ese plazo. Se culmina, es la culminación. Entonces, una programación, porque estas lunas vienen de hace seis meses. Primero en astrología tenemos que saber que lo opuesto de Tauro es Scorpio. Entonces, todas las lunas llenas y lunas nuevas que pasaron en Scorpio, están dando cruzo ahora. Con la luna nueva de Scorpio, hace seis meses, pues empezó un proyecto que se terminó, que se terminó en la luna llena de ahora, de hace 15 días. Luego han pasado 15 días para que nosotros hagamos esta limpieza, y hoy empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo. A que tú no sabes que en Oriente los calendarios, tú sabes que todos los meses, pues como aquí el día 30 finaliza entre el 30 y 31, y el día 1 empieza el nuevo mes, ¿vale? Sí. Pero en Oriente no es este tipo de cálculos. Los cálculos son a base de calendarios lunares. Y como son calendarios lunares, todos los meses empiezan el día de la luna nueva. Me parece lógico vivir con la naturaleza. Cuando es luna nueva, comienza el mes. Así se rige el calendario lunar. Entonces, pues bueno, pues si empezamos ahora junio o mayo, que tienen otros nombres, ¿no? Pues se empezaría con la luna nueva. Y también en Oriente, en la India, creen que la, y es verdad, hay una, que la luna ejerce una gran influencia en el cuerpo humano. Y que también afecta no solamente al ser humano, a todos los extractos, a las mareas. Sí, por eso te voy a decir yo que muchas veces, incluso para los niños que nacen, pues también tienen que ver con las mareas también, con la luna llena, con un montón de cosas que dice, mejor hacerlo aquí porque seguro que te va a dar como otra vitalidad o no sé, o algo así, como que la luna, es bien recibida la luna nueva y que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, porque influye en la marea, en el reino animal, en el reino vegetal, en todo, en la tierra, en todos los objetos, ¿no? Por eso las piedras que se cargan con la luna llena, con los cambios de luna. Y todo esto nos hace una gran influencia a nosotros. Con los cambios de lunares, sobre todo, de luna llena y luna nueva, nos podemos sentir inquietos, a veces con la luna llena estamos más nerviosos. Por ahí aparecen comportamientos psicológicos y que según el comportamiento se llama lunático, eres un lunático. Entonces, se terminó bien en la luna, ¿no? Lunático, ¿no? Y entonces, mucha gente en Oriente suelen ayunar este día. ¿Por qué? Porque es un momento de limpiar para comenzar algo nuevo, ¿no? Entonces, en esta lunación, siempre luna nueva, es un espacio que se conserva este día como sagrado porque es para comenzar una nueva etapa, un nuevo proyecto, es inicio. La palabra dice luna nueva, quiere decir nuevo ciclo, nuevo proyecto. Es algo muy importante, ¿no? Es, en este momento de línea, sobre todo, a nivel, nosotros nos hacemos diariamente y limpiamos la casa diariamente, pero tanto en luna nueva como en luna llena, es un momento de hacer una limpieza más profunda, no solo a la casa, sino a nuestro cuerpo. Entonces, la mejor forma de hacer una limpieza es desintoxicarnos por el ayuno, beber mucha agua y eso es lo que hacen. Yo sé que este programa, pues, llegará a la audiencia, pues, a lo mejor está llegando por la tarde, ¿no? Pero no se preocupen, la luna nueva no es solo este día, la luna nueva va a durar 15 días, o sea, la luna nueva son dos o tres días, que aunque lo oigan mañana o pasado, todavía tiene una influencia, y ahora estamos, mañana será primer día de la luna creciente, y de nada que esté creciendo, pues, son 15 días donde podemos hacer planificación de proyectos, empezamos a hacer luna creciente, ¿vale? Es decir, Reca, que nos viene bien estos próximos días para hacer cosas y planificar cosas, ¿no? Que no nos va a ir mal, que nos va a ir al contrario, todo perfecto. Sí, bueno, vamos a ver, la luna nueva es muy buena para iniciar algo. Si tú tienes unos planes, por ejemplo, hace 15 días, pues, un montón de ideas no te salieron como, por ejemplo, hace seis meses tú tenías ideas de hacer cosas, no te salieron bien, bueno, pues, ahora es el momento de hacer nuevos planes. De hacerlas, ¿no? Ahora es de hacer esos planes. O hacer un boceto de tus nuevas ideas, tus nuevos planes, tus nuevos proyectos, escoger iniciativas, empieza un nuevo ciclo. Cada mes, la vida, el universo, nos da una oportunidad para empezar. Entonces, ese empiezo, ese empezar, ese comienzo, es a partir de hoy hasta la siguiente luna llena. La siguiente luna llena es el fin de este proyecto y que si no te ha salido, no sale bien. También son otros momentos en la luna decreciente para que tú, pues, empieces a limpiar todos los recuerdos negativos que tienes para volver otra vez en la luna nueva a comenzar de ahí. Correcto, correcto, sí. Entonces, ¿qué es lo aconsejable estos días? Estos tres o cuatro días. Bueno, es aconsejable diariamente, pero con más énfasis estos días de luna nueva. Es hacer un espacio, porque ya que vas a comenzar algo, pues, siempre, y esto ya lo digo porque habrá más luna nueva, no hay que esperar un año. Cada mes hay una luna nueva. Entonces, miren en el calendario y ese día hagan una limpieza más profunda, tanto en la casa como en nuestra casa, como la casa de nuestra alma, que la casa de nuestra alma es nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros hacer una limpieza tanto exterior como interior, interiores, quitar todas las ideas negativas, buscar paz. Entonces, ahí es un espacio sagrado que siempre yo digo a todos mis amigos, a toda la gente que hablamos de astrología, que tengan, aunque sea un metro pequeño, un espacio mágico para proyectar nuestra energía, donde podamos tener, pues, nuestros objetos mágicos, donde podamos poner incienso, donde podamos meditar, y ese espacio, un metro, dos metros, se llene de nuestra energía, ¿vale? Entonces, ahí nosotros podemos hacer, es muy bueno empezar, hacer mantras, hacer limpieza, oraciones, lo que ustedes quieran, el día de la luna nueva, para hacer un comienzo y una buena vibración, ¿vale? Entonces, limpiar esa área sagrada, hacer que ese espacio se llene de energía buena. Es momento para quitarnos todo lo que se dice, pues, a nivel coloquial, todos los malos rollos, limpiarnos lo que nos ha pasado hasta ayer, todas estas peleas, estas niñas, estos, entre comillas, no me gusta usar esa palabra, pero es ese sentimiento, ese sentimiento de fracaso, frustración, o de negación, que todo me ha salido mal, pues, lo dejamos atrás, porque ahora... Lo que nos interesa ahora es ver las cosas de otro color, más positivo. Nada, un ciclo se acabó, ahora empieza un ciclo, y este ciclo es creciente, nueva oportunidad, ¿vale? Estos momentos, es bueno depurar el cuerpo, este es el momento... A ver, a ver, para todo, ya a nivel práctico, sin tanta filosofía, que muchas veces empezamos una dieta y no nos sale como queríamos, porque empezamos a comer, seguramente lo has empezado en el luna de creciente, entonces no puedes, la luna creciente es para proyectos, ¿quieres empezar una dieta? Empiésalo ahora, que es bueno, ¿quieres empezar un proyecto? ¿Quieres una rutina? Pues todos los días quería caminar... Este es el momento, entonces. Es que, ay, siempre he decidido que quería empezar una tardita a escribir, nunca encuentro para escribir o para hacer un proyecto, ay, sí, o si tuviera tiempo para hacer este curso por internet, bueno, estoy dando ejemplos. Entonces, pues nunca logramos, porque a lo mejor empezamos tres días y no sale, porque lo estamos haciendo en una fase de luna que no es de inicio. Ahora, todos los proyectos que ustedes quieren amoldar, crear rutina en su vida, ahora es el momento, ¿vale? Entonces, lo bueno es que esta luna nueva de hoy está en, ¿sabes dónde? En Tauro. Entonces, la luna se siente muy cómoda, está en su... Porque la zona Tauro es la casa de Venus también. Venus es el regente de Tauro, y Venus y la luna se sienten muy amigas, se lleva muy bien a Venus, le gustan los placeres, el sentimiento, las emociones, y la luna es sentimental, la luna es la que rigen las emociones de nuestra vida. Ambas amigas se encuentran y hacen tertulias sobre el amor, se sienten cómodas. Esto es un momento para mimarlo, porque es un momento de placer, para, si quieres hacer un cambio de look de pelo, es bueno para cortar las puntas, para, si tienes que hacer un programa de cambios, rutinas, y como ya te dije, si quieres también cortar las ramas de los árboles, de las hojas, de las plantas, buen momento, ¿no? Entonces, es también, Tauro no le gustan mucho los cambios, le gusta estabilidad. Esta luna, tú sabes lo que nos va a influir a todos. ¿En qué nos influye a todos, Reca? Que de repente uno ha tenido una vida muy, o que nunca ha prestado atención, y quiere decir, ah, yo vivo día a día. De repente, tú dices, bueno, yo vivo día a día, pero necesito tener una estabilidad, porque Tauro es el signo de la estabilidad y seguridad. Bueno, pues no estaría mal dejar algo de dinero por si acaso. Oye, yo siempre he estado del signo del tango, pues ahora quiero una casa física. No sé si comprarme una casa para tener una estabilidad. Oye, yo he estado con este chico, con esta... Ahora yo quiero formar una familia. O sea, tu seguridad y una estabilidad. De repente, esta luna nueva, nos viene a la mente, nos se siembra una semilla, que no es que la vayas a realizar ya, pero se viene como una idea de buscar, entre comillas, una estabilidad, una quietud. Oye, yo siempre he estado trabajando en esto, y si yo estuviera una carrera bien, o estuviera un curso, y podría tener un trabajo más estable, de repente la palabra firmeza te está apoderando tu mente poquito a poco. Se va a sembrar la semilla. Vamos a ver de aquí a seis meses, crece esa semilla. ¿Vale? Entonces, también, Tauro es el signo de disfrutar de la buena mesa. Ella está bien de tanta atención. Esta luna nos va a obligar a todos, a todos, a que nos relajemos. ¿Sabes quién me estoy acordando ahora? ¿De quién? Porque dije de relajarnos, de nuestro amigo Pedro. Deberíamos mandarle un saludo, ¿verdad? Le enviamos un saludo también desde aquí. Sí, señor. Que se recupere pronto. Pues bueno, es porque dije, porque hay que relajarse. Hay que estar tranquilo, ¿vale? Y entonces, es un momento de disfrutar las cositas, porque el estrés diario, la luna necesita que pongamos orden y que disfrutemos. Es que muchas veces, Reca, en nuestras vidas no ponemos esa palabra, orden. Y a veces necesitamos ordenarlo todo. Es como si yo llego a casa ahora y dejo todo tirado, pues cuando llegue la noche lo voy a encontrar todo desordenado. Y cuando voy a buscar una cosa, yo no sé ni dónde anda. Entonces, tenemos que ordenar lo material con lo nuestro, con lo de las personas, porque así nos irá mucho mejor en la vida, ¿no? Digo yo. Consejo, este día, si llegan tarde, acuérdense que el mes que viene también hay otra luna nueva. Entonces, tenemos que aprovechar el poder de la luna para poner en práctica, en marcha, nuestras ideas. O sea, se trata de escribir lo que realmente quieres, que sean cosas positivas. Porque si tú piensas negativo, pues, como dicen en un libro que leí, que el universo no entiende de ironía. Tú estás empezando con mal rollo, pues, como es un empiezo, todo será de mal rollo. Tú estás empezando, ay, me va a salir mal, ay, yo pa' qué, pues, te va a salir todo mal. Entonces, realmente lo que dicen es que el universo no entiende de ironía, así que di claramente, habla en positivo, siempre para lo que tú desees que te haga realidad, ¿no? Tú tienes que prestarse por lo menos estos días de luna creciente, estos dos o tres días, de forma buena, alegría. Entonces, en el momento, estos dos o tres días, es bueno que desintoxiquemos. Los que, para el próximo mes, si pueden hacer un ayuno de mitad de día, también es bueno. Porque en la India, por ejemplo, ayudan y están por lo menos bastantes horas sin comer. Bueno, estos son ejemplos que dan en las lunaciones. Ahora, es una energía nueva que llega y entonces hay que darle la bienvenida. Es una energía que te va a entrar sutilmente. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver qué es Tauro. Pues Tauro, en la anatomía humana, rige la garganta, el cuello. Entonces, muchas personas en la garganta, pues, van a sentirse irritadas, con un poco de alergia, con un poco de tos. Y como es la luna, pues, entonces, igual nos sentimos, pues, un poquito de flema, etcétera, etcétera, propicio de la luna nueva. También, pues, algún dolor de nuca, contracturas, así. En la parte que yo digo física, ¿no? También es el momento, con esta luna nueva, en plan positivo, expresar tus emociones. Que es hora de hablar de una forma equilibrada y pausada, porque Tauro necesita expresar. Y la luna, las emociones. Entonces, expresemos nuestras emociones y no las dejemos guardadas. Bueno, ¿me da tiempo? Una palabrita para cada una. Venga, vale. Pues, vamos allá, entonces. Dejamos de pincelada. Adelante. Bueno, empezamos con Aries. Esta luna llena le cae en una zona de su carta astral, que es sobre los valores. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Aries se va a plantear buscar una vida emocional estable. Ha estado gastando mucho, se le ha ido el dinero, porque siempre vive al día. Entonces, ahora, porque gasto, porque dice, ¿para qué? Como es muy impulsivo, dice, aquí el ahora, aquí y el ahora. Entonces, esta luna nueva es el momento de empezar a buscar un poquito de ahorro, ¿vale? Porque se cae en la casa 2. Es un momento en esta luna nueva para hacer un cambio de todo lo que es la materia y la economía. Y es muy buen momento en lo que es la parte emocional de sanar tus heridas, porque tienes muchas heridas del amor, porque Quirón también está pasando por ahí. Quirón es el planeta de las heridas y tienes que sanarte heridas emocionales, porque la luna es emoción y del amor. Tauro, eres el protagonista, ¿vale, Tauro? Aparte de que Júpiter está en tus signos, que Júpiter es un signo de expansión, ahora la luna emocional, de las emociones, va a estar aquí. Todo lo vas a hacer, grande, pero no te vuelvas muy extremista. Ahora, Tauro, especialmente para los Tauros, con esta luna nueva, te dice que tienes que cerrar ciclos y empezar otras. Entonces, si no haces eso, si no cierra los ciclos, dentro de tres meses te van a obligar de una forma más brusca. Es el momento de empezar nuevos proyectos, Tauro. La vida es muy emocionante para ti, entonces, todo positivo. Entonces, es lo que te está diciendo, voy a decir algo más, que tienes muchas habilidades, mucho potencial que tienes que desarrollarlo. Entonces, es un momento de conocerte a ti mismo. Es el momento porque te cae en la casa de ti, de tu personalidad, y tienes que explorar muchas, muchas habilidades. Es como se dice la palabra autoconocimiento. Autoconfianza en ti mismo. Es un momento de expandirte junto con Plutón, la luna de expansionarte tu yo, tu verdadera personalidad, que va a salir a flote. A Géminis le cae en la casa 12. La casa 12 es una casa oculta, una casa espiritual de la fe. Entonces, la luna te va a dar sentimientos y emociones para que te expandas y que restas en tu faceta espiritual, ¿no? Te invita a crecer a nivel conciencia, que seas consciente. También es un momento de empezar un ciclo nuevo, una pauta nueva de eliminar los miedos y eliminar todo lo que te has reprimido. Aquí te viene a soltar, pues, todas las dudas que tú tienes. Empieza a llenarla, tu mente, no de tanto conocimiento intelectual, sino es hora de que veas las cosas desde el lado emocional y no solo mental, ¿vale? Porque muchas veces decide tu mente. Ahora es el momento que decida tu corazón. Céntrate en tu desarrollo de ti y tu crecimiento espiritual, como te lo dije, ¿no? Cáncer. A ti te cae en la casa de los amigos igual que te cayó Júpiter. Entonces, es una buena época muy sensible de experimentar con los amigos. También vas a, de repente, estar en grupo en lo que con la luna, estar en grupo donde hayan muchas mujeres, en el que tú puedas ayudar a los demás. De repente quieres meterte en sociedades o grupos que hagan un bien común. Y entonces, es un momento, como se dice, de mucha humanidad y es un momento de cooperación y ser más comunicativo con la gente que hay a tu alrededor. Leo, hay una energía, la luna nueva, mira lo que te digo. Sí, porque yo soy Leo, sí, sí. Ese éxito, esta luna nueva, empieza un éxito y que te está empujando para que termines, porque hay muchas cosas que empiezan y no terminan, muchos planes, muchas cosas, pero lo has dejado todo a mitad. Hay muchas cosas que se han quedado en tu mente. Entonces, si tú quieres que den resultado, entonces, aquí hay un momento que tú tienes que coger las riendas, mandar, porque hay una promoción profesional. Ya me salió con Júpiter. A veces te sientes como un poco presionado, ¿no? Pero ahora es momento de hacer planes para largo plazo, ¿no? Y tal vez lo puedas ver de una forma concreta. Hay mucho éxito. Oye, aquí me vuelvas a salir, que con la luna en la casa 10 tienes un aumento de sueldo. Vas a ser más conocido todavía. Así que suerte. Es que es el momento de que te reconozcan muchas cosas que hasta ahora a muchos Leo no le han reconocido. Bueno, pues no nos ha ido mal. Así que aquí todos los Leo, porque me imagino que son muchos también los que estarán ahora escuchando el programa, nos ha salido la cosa bien. Ya te contaremos, ya te contaremos. Vale. Virgo, la casa 9. ¿Qué es la casa 9, me dirán la gente? Pues la casa de los viajes, de la filosofía, del pensamiento. Bueno, del pensamiento, las creencias y los estudios superiores. Ahora, aquí, la luna, la luna no es analítica, la luna es emocional. Entonces, su pensamiento es un pensamiento intuitivo, algo que no es tangible, sino es más bien por la intuición. Esa intuición te va a dar la capacidad de pensar de una forma abstracta, de una forma más, con más dejándote llevar. Entonces, ahí vas a estar más cerca, te vas a empezar a cuestionar cuestiones éticas, cuestiones religiosas, la filosofía, y no tú, querido Virgo, que siempre analizas de una forma lineal, pues ahora es una cosa, pues, más de intuición, buscando algo superior, ¿no? Algo que te expanda. Es un momento también bueno para viajar, ¿no? Y vas a tener, bueno, pues, muchas ganas de conocer culturas, de apuntarte en cursos para tener más conocimiento. Pero no te compliques mucho metiéndote en muchísimas cosas, la manía de meterte en muchos cursos, muchas cosas, y acabas, como se dice en Canario, agobiada, porque no vas a terminar ninguno. Libra, transformaciones, tienes que sanar todas tus emociones, porque la casa 8, en astrología, se refiere a la muerte y transformación. La muerte no es la muerte física, la muerte se refiere a todo lo que tenemos que reciclar. Entonces, esta luna nueva te anima a que hagas cambios, que te regenere, que te sane, porque tienes que salir nuevos sentimientos. Libérate de todas las cosas que han habido ahí. Entonces, hay nuevos caminos donde no te queda más remedio que cambiar. Ahí la palabra. Te da el impulso y el valor para los cambios. Entonces, todo lo que sea secreto, oculto, todo es muy importante para ti. Indagar dentro de ti para buscar respuestas. También es muy importante el dinero que te viene por tu pareja, por inversiones, porque ahí hay movimientos de dinero, pero de asociaciones. Vas a estar un poco acelerada. Esto ha tenido momentos de mucho movimiento, pero a partir del lunes, que Marte deja un poco la casa, te vas a sentir, Marte no te está atacando, porque ahora mismo tienes un ataque de Marte, vas a sentirte un poquito más sosegada el lunes. Scorpio. Entonces, aquí la luna nueva Scorpio, se dice que es un momento para dejar cosas del pasado. Es un momento de equilibrar entre dar y recibir. Es un buen momento para empezar nuevas relaciones emocionales. Hay cosas del pasado que no son correctas, pues tienes que terminar situaciones, porque esas situaciones están dando mucha atención, sobre todo con parejas y sociedades y socios laborales. Entonces, todo esto se va a solucionar y vas a encontrar soluciones con la luna nueva. Pero, sobre todo, busca el equilibrio entre tú y tu pareja o tu socio. Sagitario. Te toca en la casa de la salud y del trabajo y de las relaciones laborales. Entonces, ahora es el momento de hacer cambio en lo que se dice tu relación con el mundo laboral, con tus compañeros de trabajo y sobre todo con la salud tuya, hacer cambio en la alimentación y llevar una vida sana y equilibrada. Todos los sagitarios que quieran hacer cambio en lo que se llama dieta de su salud, de medicamentos naturales, de terapias alternativas, es el buen momento ahora, ¿no? Si quieres hacer un proceso de yoga, meditación, etcétera, es el momento para comenzar. Entonces, no te estreses mucho porque hay que cambiar, ¿no? Ahora es el momento de ver el trabajo y el cuidado de tu cuerpo con una nueva perspectiva. Capricornio. Capricornio es un signo de tierra, ¿sabes? Que junto con Virgo se beneficia de esta luna. ¿Por qué? Porque la luna está en un signo de tierra, Tauro es tierra, Virgo es tierra y Capricornio es tierra. Entonces, es uno de que también le va a dar beneficio. ¿Sabes en qué? Pues bueno, a ti te cae Capricornio en la casa del romance y las relaciones sentimentales nada más y nada menos. aquí lo único que tienes malo es que Martes está en cáncer y como está en tu signo de frente puedes tener como mucha expresión pasional, ¿vale? Las relaciones sentimentales pueden estar como te digo, una de cal y otra de arena, ¿no? Es un buen momento para el romance, pero con cuidado de no dar explosiones, ¿no? Es un momento también para compartir con los niños el amor a los niños también. Si alguien quiere tener hijos en el momento, proyectos con los niños, el cambio con los niños porque es la casa del amor y también la casa de los niños, ¿no? Es un equilibrio también muy bueno, sobre todo si tienes hijos pequeños o hijos grandes, pues en un momento también para dejar de ser tan rígido, dejar de ser tan práctico y es el momento de acercarte a tus hijos de una forma más emocional como es la luna, ¿no? Ahí es lo que se está diciendo. Acuario, se le cae esa lunación en la casa del hogar. Entonces, Acuario va a necesitar volver otra vez con la familia, buscar ese lugar de la infancia, buscar un recuerdo. De repente se van a sentir acordándose de su infancia, de su madre, de sus hermanas, de su familia. Entonces, es un momento para empezar un nuevo ciclo con la familia, ¿sabes? Si has estado un poco desligado y con Acuario no te sentías bien, pues es un buen momento ahora, sobre todo con las mujeres de tu familia, con tu madre, con tu hermana, con tu abuela o con tu hija, pues volver otra vez a hacer ese núcleo familiar. Favorece mucho. Vamos a estar llenos de recuerdos, esta luna nueva nos induce a un cambio en la vida familiar, un nuevo ciclo para comenzar. Físico. Necesitas, esta es tu mente, tu mente y te cae otra vez en la casa 3. Eres, como siempre se dice en estas expresiones, que no es mía, pero se ve mucho en astrología, se utiliza cuando la luna está en la casa 3. Aspiradora psíquica, quiere decir que te pones al lado de las personas y eres capaz de aspirar sus sentimientos, sus emociones. Es un momento de aprendizaje. Con esta luna nueva te están incitando, te están diciendo que empieces un nuevo ciclo de aprender. Quieres aprender, también es un momento de ideas, de hacer nuevas ideas. Tu mente está muy rica, con mucha imaginación. Entonces, vas a percibir las emociones de una forma más intensa. Sobre todo las personas que están de cerca de ti, pues vas a percibir sus sentimientos. También es muy bueno para aquellos que sean escritores, porque te dan mucha imaginación. La casa 3 es escribir y comunicar. Entonces, vas a tener una creatividad, una gran imaginación. Tanto a tu forma de hablar, vas a estar momentos bastante emocionales. Entonces, es el momento de un nuevo aprendizaje. Los que sí están aprendiendo nuevas cosas. Deseo de aprender nuevas cosas. Bueno, terminé. No sé si me pasé del tiempo. ¿Qué te parece? Ya llegamos al final. Al final, ya sobrepasamos un poquito el tiempo, pero no pasa nada. Y ya la próxima semana volveremos de nuevo a conectar con la compañera Reca Rani en este tiempo de radio de astrología. Pues Reca, muchas felicidades, muchas gracias y en una semanita volvemos a estar por aquí. ¿Te parece? Me parece y que las semanas pasan muy rápido. Feliz fin de semana, felicidades a todos los cumpleaños, a Carmen, a la radio, a todo el mundo. Un abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo hasta la próxima semana en este tiempo de radio con Reca Rani hablando de astrología.